¡Esta fiesta es por ustedes y por el fin del mundo, señor! ¡Obarles! Son muy pocas las personas que han sido rescatadas de los escombros. Usted es el único beneficiario de la póliza de su hermano, José Carvajal. Es que en el testamento de su hermano, usted es uno de los posibles tutores de Matilde. Pero ni siquiera sé si te voy a poder cuidar bien. Matilde